Alcalá día a día Las ganas, las fuerzas, la ilusión puesta en ir creciendo día a día en esta vida que les ha tocado vivir. Por eso para nosotros es un auténtico honor y una posibilidad enorme de poder contribuir y colaborar a que ellos se vayan adaptando cada vez más. Hoy vienen a contarnos desde Prolaya sus experiencias como voluntarios porque además de hacer realizar sus trabajos pues también cuentan con experiencias como voluntarios. El grupo es pionero en voluntariado de personas con discapacidad intelectual. Es la primera experiencia de este tipo en la provincia. Ha servido además como ejemplo para que otros centros se hayan interesado y quieran ponerlo en marcha. Hoy nos acompañan Daniel Bermúdez y Javier Benítez. A los dos muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, con Daniel vamos a arrancar. Me gustaría que nos contaras, Daniel, cuándo surge esta idea. Pues surge en septiembre de 2011. Llevamos más de cuatro años. Sí. Más de cuatro años. ¿Cuántos voluntarios sois en Prolaya, Daniel? Somos 32. Casi lo apuntamos todos. Casi todos apuntamos al grupo porque nos gustó mucho la idea. Javier, ¿cómo surge la idea de crear un grupo de voluntarios? Bueno, pues surge porque teníamos un grupo de voluntarios de mayores en Prolaya y entonces nosotros dijimos que por qué nosotros no podíamos ser voluntarios. Y entonces pues los pusimos en marcha y dijimos que nosotros queríamos ser voluntarios. Y entonces pues ahí estamos. Un día os planteasteis y que queréis ser voluntarios y participar y ayudar a los demás. Pues una bonita iniciativa desde luego. Daniel, ¿qué hacen esos voluntarios que van a Prolaya a ayudaros? Capita, María y Emilio nos acompañan a hacer senderismo. Pues aquí Vicente hacemos gimnasio de mantenimiento. Luis más nos entrena fútbol. Y Manuel nos ayuda en el taller de cafetería. O sea que tenéis muchos voluntarios, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasos hay que seguir antes de crear un grupo, Javier? Pues los primeros nos informamos qué es lo que significa ser voluntarios. Vimos vídeos por internet, vimos los distintos tipos de voluntarios que existen y la coordinadora del grupo, que es voluntario, habló con todos los que estábamos interesados y los pusimos en marcha. Durante un tiempo estuvimos formándonos, fijamos un día para reunirnos en Prolaya, son los jueves, en esta reunión hablamos de cómo con nuestra coordinadora preparamos las actividades que vamos a realizar y etc. Y entonces pues ahí estamos a poquito a poco. Claro, claro, claro. Oye, ¿qué tipo de formación tenéis, Daniel? Hacemos un curso todos los años. Vienen de afuera a formarnos. Y ahora que ya tenemos experiencia, somos nosotros, lo que damos a otros cursos, a otra persona con discapacidad, a otros cursos. Oye, ¿cuál es el nombre del grupo, Javier? Yo puedo ser voluntario. Y Carlos de la Torre, que fue el compañero que vino las semanas pasadas a la radio, es el que ha hecho el logotipo. El que ha diseñado el logotipo del grupo. ¿Qué os dijeron cuando vuestros padres, cuando se enteraron de esta iniciativa, Javier? Pues nada, que se pusieron muy contentos y nos gustó la idea y nos han apoyado mucho. Sobre todo a los compañeros que más necesitan apoyo. Y vamos, y están muy contentos por la actividad que nosotros hacemos y lo que realizamos. Oye, ¿en qué actividades de voluntariado participáis, Daniel? Banco de Alimentos, AECOLUÑOS PEQUEÑOS, RESIDENCIADO ENCIADO Y CARITA. Y la actividad deportiva como preparando en la carrera de naranjo y en feria de ocio con otras personas de discapacidad física que van cierra ruedas. Y también sois miembro de la plataforma de Alcalá, ¿no? Sí. Bueno, Javier, también formáis parte, ¿no?, de esa plataforma, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos un poquito. Pues yo soy el voluntario de la plataforma, yo soy el que voy a la plataforma de Alcalá y de Los Alcores. Soy miembro de su junta directiva, voy todos los martes a abrir la sede, estoy aquí un par de horitas, y hago cosas de administrativo y eso, encargo de la tarea de administración y eso. Y también, además, colaboramos mucho con la organización de los congresos, las jornadas se celebran en la comarca de Los Alcores, todos los años, cada año se celebran en un pueblo, y además de ir como azafato, colaboramos con un estanco de los productos que prodaya para que la gente nos conozca. ¿Nos puede explicar, Daniel, usted, por favor, en qué consiste esos congresos a los que os presentáis? Se dice un tema, cada año se habla sobre una cosa, pues la mañana hay formación, también hay una parte de actividades más lúdicas, y ya por último tenemos una convivencia. Y hemos participado en jornadas autonómicas de voluntariado organizada por la Federación de Personas con Discapacidad Intelectual. En esta jornada hacemos convivencia con otros voluntarios sin discapacidad. Entonces, ¿váis a participar en actividades con otros voluntarios? Sí, Daniel, sí. Vamos a, vamos, 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 nosotros hacemos mucho con muchos pueblos, con mairena, reviso, carmona, y hacemos mucho voluntario. Oye, Javier, nos habéis comentado que también colaboráis con el Banco de Alimentos, como decíais anteriormente, ¿no? Sí. ¿Nos podíais explicar un poco qué es lo que hacéis con el Banco de Alimentos? Pues con el Banco de Alimentos nos llaman todos los años, suelen hacer dos o tres campañas de recogida de alimentos, todos los años la recogida se hace en los supermercados, la gente entrega los alimentos en unas bolsas que nosotros les cedemos, pues las bolsas de los alimentos las vamos metiendo en cajas, esta serie, primera fase, la segunda fase es la nave, las naves donde se almacenan todos los alimentos para esta actividad. Ahora, vamos, el grupo completo, allí clasificamos todos los alimentos que se han recogido durante la campaña, y entonces, pues allí vamos clasificando el arroz en un lado, las dentejas en otro, la legumbre y... Claro, claro, la habéis clasificado en fin. Ahí va. ¿Y qué diferencia tiene la actividad del voluntariado respecto a otras actividades que he realizado? Que lo hacemos desinteresadamente, ya que nos aporta más libertad, porque hacemos las cosas sin que esté encima de nosotros. Oye, ¿y qué os aporta el ser voluntario? Ser más útil, sentirnos más útil, porque más autónomos, sentirnos que nosotros queremos hacer cosas por sí mismos, que no estén encima de nosotros, que no nos ayuden, que nosotros queremos hacer cosas que nosotros queremos hacer solos. ¿Algo más que queráis añadir, por ejemplo, Javier, tú? ¿Algo más que quieras...? Para terminar, queremos animar a todas las personas que tengan tiempo libre y que quieran ayudar a los demás que se hagan voluntarios. La experiencia es muy positiva y gratificante, y merece la pena vivirla. Gracias por invitarnos a venir y a contar nuestras experiencias. Daniel. Yo, porque toda la gente que tengan el tiempo libre y que estén aburridas y que no sepan lo que tienen que hacer, porque se apunten a hacer voluntarios, que es una experiencia que merece la pena. Y muy gratificante. Y muy gratificante. Y, sobre todo, os conoce a vosotros, que sois los más grandes. Mirad, yo, por ejemplo, ayer estuve en Carmona para preparar el congreso de este año. ¿A qué se dedica el congreso? No lo sabemos todavía, porque están ahí todavía, lo prepara Carmona. Entonces, como prepara Carmona, Carmona es la que pone... Para el año que viene, para el año que viene se prepara Arcada, porque empezamos de Arcada hasta Carmona. Pero, oye, pues estamos ahí haciendo cosas y luchando porque lo mismo que nos ayudan a nosotros, nosotros podemos ayudar a la gente. Qué grande soy. Me encanta. Bueno, allí estarán en el centro escuchando la radio, ¿no? Seguro, claro. Sí, claro. Allí están todos, igual que la semana pasada. Los profes. Hoy estarán escuchando también los voluntarios. Claro. Y vuestros compañeros, ¿no? Mandarle un saludo a los que están escuchando la radio, ¿no? Venga, a ver. Un saludo para los compañeros profesionales y monitores y voluntarios. Oye, ¿y tú qué haces exactamente dentro de ProLaya? Porque allí tenéis varios grupos, no es que cada uno os encarguéis de un trabajo. ¿Tú qué haces exactamente? Yo estoy voluntariado también, también estoy en autogestores, también en biblioteca. Sí, que haces de todo un poquito, ¿no? Sí, me haces de todo un poquito. ¿Tú, Dani? Pues yo estoy también voluntariado, estoy en autogestores, estoy en la biblioteca también, estoy en la tienda de los arcores. Qué barbaridad. Sí, además eres de los que están el fin de semana, ¿no? Sí, sí. O sea, que no te pierdes ni un día, ¿no? No, no. Oye, por cierto, ¿cómo van las ventas por allí por los arcores? Pues va bien. ¿Ha mejorado un poquito? Sí, ha mejorado un poquito. Ha mejorado un poquito, ¿no? Ha mejorado, pero bueno, ahí estamos, duchando cada día y haciendo cositas para que no se... Oye, cuando pasen ustedes, queridos oyentes de Radio Guadaira, por el Centro Comercial Los Alcores, no se olviden nunca de pasarse por el establecimiento, la tiendecita que tienen allí montada, los amigos de ProLaya, que les va a encantar. Son productos reciclados, fabricados por ellos mismos, a precios muy baratísimos, además tienen una gran cantidad de artículos para el hogar, pues bueno, desde alfombras hasta, pues, otro tipo de artículos, ¿no? Como que, por ejemplo, que, Dani. Por Cuatrito, Persia, eh... Sí, bueno, todo un poquito. Todo un poquito, ¿no? Artículos de decoración. Decoración. Así para que ustedes puedan ponerlo en molevayas y de esta manera, pues también colaboran, ayudan a los gastos que este centro tiene anualmente, que no son pocos, y que desde luego les cuesta la misma vida poder mantener a su dirección, a todos los servicios que se prestan allí en ProLaya. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en Radio Guadaira. Por cierto, si nos han venido solos, ¿eh? No crean ustedes que ha venido nada, nada, nada. Aquí están los dos que se han venido andandito desde allí, desde el centro, desde el San Francisco de Paula, hacen su programa de radio y se vuelven encantados de la vida. No ligar mucho en el camino. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Alcalá, día a día.